¡Hola Vos! Vamos a grabar el Challenge de One Centers que consiste en leer la primera frase de un libro y tiene que adivinar el libro Vamos a hacer 5 preguntas para mi canal, 5 preguntas para mi canal, 5 preguntas para mi canal y el que asignante más veces pues gana ¡Empezamos con el vídeo! ¡Esto es fácil! ¡Muy bien! Mi madre me llevó al aeropuerto con las ventanillas del coche bajada ¡De Crepúsculo! ¡Oh, sí! ¡Se va a acabar muy rápido este vídeo! Me miro los zapatos, veo como una fina capa de cenizas se deposita sobre el cuero gastado ¡Oye! ¡Esto es complicado! ¡Pues repetir! Me miro los zapatos, veo como una fina capa de cenizas se deposita sobre el cuero gastado ¿La pelina roja que no me he leído, por ejemplo? No, voy con lo siguiente por eso ya lo vais a hacer Veo lo siguiente Sí Aquí es donde estaba la cama que compartía con mi hermana a mí ¡Escisamos! ¡Los juegos del hambre! Ese que lo ha dicho antes Como no acertéis esto, os mato a los dos, esta es la más fácil A ver si me queda claro, le vais a dar ¡Escisamos! ¡Escisamos! ¡Cuando muero porque me aclanzan! Esto, a ver, esto no sé si yo lo voy a dejar de hablar Pero bueno Hay dos niños, muchachos, sentados bien fundidos, aprendizados por los grandes brazos de un viejo sillón Me voy a dar la tienda a su mujer en la tienda ¡Ah! Sí, eh, eh, la tienda del lado oscuro Bienvenidos a la hermosa Capilla Sinclair ¡Por favor! ¡Muy verdadero! Bueno, me lo he visto en español No sé, sé que me quieren Recuerdo haber llegado a un mundo donde las tormentas eran tristes, donde los años pasaban y los meses no gritaban su nombre donde las habitaciones eran blancas y los sueños llegaban descalzos y despeinados a ninguna parte No 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 Era un mundo muerto, donde las madres no reconocían a sus hijos No Estoy quedando sin frases Besar era un secreto y la vida es el terreno desfaladizo donde el odio recae sobre los que somos sin miedo Ideal Me vais a hacer buscar el libro porque esa era la... ¿Eso es el título? Sí, pero que me vais a hacer buscar el... o sea, es del primer capítulo... Tengo que buscarlo porque me he quedado sin frases Ya la foto no nos daba para más ¡Nada! Sí, nos rendimos No pasa nada No sé si sos... El chico... el chico de las Estrellas Jazz de Chris Boyan Es que no le han bendecido Es que no le han bendecido Supongo que a cada quien le corresponde su mirada Es que no les hiciste Pues ya está, las medias ya están Ha ganado a Bessie por clara mayoría Esperaos en mi canal Pero la mayoría agultarán Con diferencia Todavía tengo un punto Puedo remontar Y esta ronda la ha ganado a Bessie Hasta aquí el vídeo, podéis ver la continuación de Chadens en los canales de estos señoritos y en el último vídeo que grabemos, diríamos el ganador de esta ronda, vamos a ver si y bueno, ahora me toca jugar a mí, abajo en la cajita de descripción tenéis todos los links a nuestras redes sociales, las mías, las suyas, las suyas, yo no tengo nada más que decir de frases de libros, nos vemos en el próximo vídeo, ¡as noces! ¡Bye! ¡Suscríbete!